Dile que me extrañas, que te equivocaste, que estabas molesta y por inómano fue que lo aceptaste, seremos discretos, no tendrás problemas, nadie va a enterarse, te doy mi palabra, mi niña no temas, sé que te comes las uñas y das mil vueltas, no es lo que esperaba, porque no me cuentas que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchara el ruido, que hará en tu zapato En tan pocos días, no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas, no te necesito, ya ven a mis brazos, que estaré contento, cuando escucho el ruido, que hará en tu zapato, ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo justifiques, ni lo confides, porque él no lo ha hecho sé que te comes las uñas y das mil vueltas, no es lo que esperaba, porque no me cuentas, que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido, y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchara el ruido, que hará en tu zapato En tan pocos días, no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas, no te necesito, ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchara el ruido, que hará en tu zapato Oh, oh 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 oh